Tiene la palabra la diputada Claudia Paladino. Gracias, señora Presidenta. En primer lugar, quiero felicitarla como autora del proyecto. Creo que el tema del manejo racional de medicamentos y sobre todo de antibióticos es una asignatura pendiente como sociedad, como comunidad. Podernos poner en agenda esta temática, como dice la ley en su articulado, generar una semana donde recordemos esto, actividades de capacitación tanto para el personal como para la comunidad, es indispensable porque es una amenaza que tal vez parece silente porque no la vemos, no la escuchamos, pero en realidad es preocupante porque va a llegar un momento que no vamos a tener para algunas patologías el medicamento adecuado por el tema de la resistencia. Sí también comentar que esto tiene que ver con el cuidado de la casa común, que nuestra primer casa es nuestro cuerpo y después nuestro ambiente, que toda política pública que ponga en agenda lo que es la administración de medicamentos también es importante para reflexionar el rol de la industria farmacéutica y de la propaganda que hace que la comunidad adhiera a adquirir de manera individual ante una dolencia el medicamento sin tener la consejería y la consulta con los profesionales que pueden indicar medicamentos que son los médicos y los y las odontólogos. La industria farmacéutica en lo económico tiene que ver con un caudal mayor que lo que es el tráfico de armas. Entonces, a nivel mundial, todas las políticas públicas que han tratado de organizar lo que es la industria farmacéutica en general a nivel macro han tenido mucha resistencia. Creo también que contar una anécdota, ¿no? Uno cuando muchos de los que tal vez ven tele de aire, sobre todo a la noche, en algunos programas, la media hora, los 15 minutos que tenemos de propaganda no es inocente que sea de medicamentos de venta libre y algunos que no lo son porque incluso ahora con sorpresa hemos visto medicamentos antibióticos para algunas patologías de las mujeres que también incitan a que ante tal sintomatología compremos tal pastilla o tal crema o tal óvulo y siempre la respuesta a una dolencia parecería que mágicamente es el medicamento. Y a veces hay otras alternativas también para resolver problemas como es un dolor un dolor lumbar por ejemplo que es una de las propagandas tan habituales que vemos que tienen que ver con el autocuidado que tienen que ver con realizar las tareas de una manera y que van a evitar ese dolor y no necesariamente la solución del medicamento. También hay diferentes sanitaristas como el doctor Robere que hablan muy extensamente de lo que tiene que ver la economía de la salud y cómo la economía de la salud el peso de la industria farmacéutica y de las patentes dentro de esta industria y del costo del medicamento que habitualmente es un costo muy superior al costo real que implica la producción del mismo y la investigación para poderlo utilizar. Pero bueno con todo esto decir y felicitar a la autora creo que es una gran tarea para todos nosotros porque tiene que ver con el bien como un futuro y por poder seguir viviendo como comunidad administrando los medicamentos en la medida justa. Desde ya mi voto positivo para el proyecto y también recordar hoy más que nunca que la salud es un bien social y que no podemos ver a la salud como un bien del mercado. Gracias señora Presidenta.